euroselección toda la actualidad de las preselecciones eurovisivas en eurovisión sound con david carros hola soy david carros y en las próximas semanas os voy a contar todo lo que pase en las preselecciones para eurovisión 2022 en esta maravillosa sección llamada euro selección novedades confirmados resultados y todo lo que ocurra en el camino a turín 2022 arranca ya nuestra euro selección ile televisión pública finlandesa dio a conocer hace unos días el nombre de los aspirantes que competirán en el ya tradicional un del músico y bailú para conseguir el billete eurovisivo en el próximo festival de eurovisión la final del certamen se celebrará el próximo 26 de febrero y será emitida por tel y entre los finalistas se encuentran nombres conocidos como derasmus o cian clicks después del huracán de serbia el pasado mes de octubre cuando anunciaron que el tradicional veo visija no sería la selección para turín parece que todo vuelve a la calma con su nueva preselección son for eurovisión 22 un total de 36 candidaturas lucharán por suceder a las hurricane las semifinales del certamen se celebrarán el 3 y 4 de marzo y la gran final el día 5 la svt emisora nacional sueca ha confirmado una nota de prensa que la gira del melody festival en 2022 ha sido cancelada debido al repunte de la propagación actual de la kobe 19 en el país noruega celebró el pasado sábado la primera semifinal del ya tradicional melody grand prix para escoger al representante de noruega en eurovisión el ganador ha conseguido su pase a la gran final mientras que las otras tres propuestas deberán esperar al 12 de febrero cuando se celebrará la gala de repesca la canción ganadora ha sido la de flote con el tema black flowers gracias a los votos del público que tenía todo el poder de decisión en esta cita lituania ha celebrado la segunda gala del papandón isnaujo 2022 la preslección del país que se celebra por tercer año consecutivo la lrt celebró el pasado sábado esta segunda eliminatoria y una vez concluida ya conocemos quiénes serán los nuevos clasificados en las dos semifinales del certamen que se celebrarán los próximos 29 de enero y 5 de febrero en los estudios lrt de pilna hasta aquí la euro selección de hoy nos vemos en el próximo programa de eurovisión sound con todas las novedades del emocionante camino hacia turín 2022 hasta pronto el próximo programa de eurovisión sound con todas las novedades del mundo la lucha para el sector nacional de eurovisión y estadounidense con todas las novedades del mundo en el tercero de